¿Qué es Alicia Juárez? La verdad de las cosas, yo conocí a José Alfredo en una gira que él hizo cuando vino al millón dólar, en la época de su gloria del millón, se usaba en ese tiempo que salían del millón dólar y hacían una gira de pueblo en pueblo hasta llegar a San Francisco, que es donde terminaba la gira. Y yo vivía en Oxnard, California. Había yo concursado un poquito antes de esta gira en un concurso de Los Ángeles, de Señorita México de Los Ángeles, y canté en varias de las sesiones. Así es que los mariachis que acompañaban a José Alfredo me conocían por el concurso. Pues cuando llegaron a Oxnard, la muchacha que iba bailando, formando parte del grupo, se había lastimado un pie y no podía bailar y el programa estaba muy cortito. Y dijo José Alfredo, no, pues necesitamos otro número porque así no podemos trabajar, es muy poco el tiempo. Y los mariachis que ya me habían acompañado en ese concurso que les platiqué, le dijeron, José Alfredo, pues aquí vive una muchacha que canta. Y dijo José Alfredo, porque después él me lo dijo a mí, dice, pues ya me imagino cómo ha de cantar, pero ni modo, llámenle, necesitamos hacer el tiempo. Total que me llamó un señor, José Cruz, y yo acababa de llegar de la escuela. Yo estaba muy chamaca en ese tiempo y cantaba como aficionada. Y me dijo, señorita López, soy el señor José Cruz y vengo acompañado, acompañando al señor José Alfredo Jiménez en su gira. Y queremos ver, quiere el señor Jiménez ver si es posible que usted cante esta noche con él en el teatro. En ese momento yo no puedo describir lo que sentí. Estaba muy jovencita, no capté en el momento preciso el impacto que iba a ser para mí. Y le dije que sí, pero cuando colgué me cayó el 20 y empecé a pensar, yo cantar con José Alfredo Jiménez, pero yo cantar con José... Y en el teatro del pueblo, que fue mi sueño, porque mi mente como artista, o mis anhelos como artista, no llegaban más allá de ese teatro. Que era un teatro local y donde veíamos películas y entre las películas pasaban la variedad. O sea, me llegó el impacto después y cuando llegaron mis papás y les dije, yo ya no quería ir, ya me entró el miedo. Dije, ¿cómo voy a cantar con José Alfredo Jiménez? No, no voy, no voy. Y mi papá me dijo, hija, ¿cuántas dieran por la oportunidad de cantar con el señor Jiménez? Y le dije, sí, ¿y qué tal si es una broma? ¿Qué tal si me están cotorreando y me están llamando nomás para que vaya? Y ahí va a ir la taruga vestida y maquillada y no va a ser cierto. Y el señor Jiménez va a decir, ¿y tú por qué estás aquí? Y me dicen, papá, mira, hacemos una cosa. Vamos al teatro, nos estacionamos atrás, yo me bajo, investigo a ver si es cierto. Si es cierto, vengo por ti, te bajas, cantas. Y si no es cierto, nos vamos y nadie te vio. Total que así la hicimos. Yo me esperé en el carro, se bajaron mis papás, estaba José Alfredo ahí esperándonos, muy serio, muy callado, tomándose una Coca-Cola. Entonces, y yo ya muy vestida, ya muy de clinolina y de zapatitos. Muy rancherita, ¿no? Y entré y me acuerdo que me vio de pieza a cabeza. Eso me puso muy incómoda porque aparte de eso, yo era una niña muy, muy calladita. Pues yo en ese tiempo tuve, iba a cumplir los 16. Y en la escuela, ¿y cuál vida? En Oxnard, o sea, no es la gran metrópoli, menos entonces. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Pero así muy, y le dije, Alicia López. Tenemos que cambiarte López, porque en López hay muchos. Es muy común en López, tenemos que buscarte algo cortito, mexicano y que la gente se acuerde. Pues ya se quedó pensando, dice, a ver, cántame una canción. Yo nerviosísima, pues ya canté la canción, muy obediente. Yo puse tres canciones, las tres canciones de cajón que todas las aficionadas cantábamos en ese momento. Y tocó la casualidad que una de ellas era de José Alfredo. Y no lo hice por hacerle la barba, sino que era una canción que me sabía. Canté las canciones y dijo, bueno. Y le dijo mi papá, señor Jiménez, yo quiero que usted me dé su opinión y que me diga qué posibilidades hay. Y mi papá dijo, mire, yo no le voy a mentir. Si canta bien, le voy a decir. Y si no canta bien, también le digo para que no pierdan su tiempo. Uy, me cayó tan mal. Dije, ay, este viejo qué se cree para que le esté hablando así a mi papá, ¿no? Total que ya pasó la variedad. Me acuerdo que cuando salí al escenario, me clavé en medio y no me moví para nada. Pero las rodillas me temblaban. Yo veía con el reojo, veía yo el vestido haciendo como palomita, como que ya iba a volar. Y por más, por la temblorina de las rodillas, por más que me cambiaba de posición de los pies, no pude dejar de temblar. Fue una cosa tremenda. Total que ya salgo y yo cuando me pongo hasta la fecha así, me pongo muy, muy nerviosa, me da mucho sentimiento y me dan ganas de llorar. Pues salí del escenario y quise llorar, pero pues ya me aguanté. Entonces dijo José Alfredo, le dijo a mi papá, pues no canta mal, está muy chiquilla y le va a cambiar mucho la voz. Dice, pero ahorita es cuando hay que empezar, porque hay tela donde cortar. Y desde ahorita te llamas Alicia Juárez. Gracias. 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 Gracias.